¿Qué es Televisa y Telemundo? ¿Qué es Televisa y Televisa y Telemundo? Siempre, siempre, desde muy niña me levantaba en la madrugada llorando, con una angustia. Yo creo, yo lo que creo es que fui siempre una niña tan feliz, tan plena, tan llena de amor por parte de mi familia, que yo no podía concebir y no puedo concebir, imaginar que un día, deja tú nada más mi cuerpo, sino todo lo que he hecho, todo lo que he logrado, ya no trascienda más, que se pierda en el espacio.